¿Qué significa esta victoria tan importante para el equipo? Bueno, un partido complicado, donde ellos juegan bien el fútbol, la afición aprieta mucho, pero sobre todo el partido que hemos hecho, hemos hecho un partido serio, hemos hecho un partido con mucha confianza, con mucho trabajo, jugamos como equipo, entonces ese es el camino que tenemos, y claro, hemos tenido muchas oportunidades, entonces hay que felicitar a todos, porque si jugamos así, somos casi imbatibles. ¿Qué diferencia, se lo he preguntado también aquí, los veíais entre unos partidos y otros, ¿qué ha diferenciado el Real Madrid hoy? Bueno, yo creo que lo que ha pasado hoy estaba pasando en los últimos partidos que estamos jugando, hemos creado un montón de oportunidades y hoy el valor entró, sabemos que el fútbol es eso, a lo mejor un día o otro el balón no entra, pero hoy se notó bien el Cristiano que puede contar con ellos, son jugadores que son importantes para nosotros y claro, son jugadores especiales para nosotros. ¿Qué significaba el equipo de una victoria como la de esta noche? Sin duda, principalmente porque de un rival tan difícil como hoy, sabemos que aquí es difícil, por eso estamos todos muy felices, estamos celebrando muchas victorias porque no es fácil ganar aquí. Muchas gracias de Cristiano cuando está uno o dos partidos sin marcar, pero ¿luego? Claro, si Cristiano está un o dos partidos sin marcar, él mismo se enfada, él sabe que tiene que marcar porque es un jugador que vive de gol y es el mejor del mundo, entonces muchas veces tiene la presión en sí mismo por marcar muchos goles, pero Cristiano está trabajando, está ayudando mucho el equipo y hoy se notó que es el mejor del mundo. ¿Y ese golazo de Bale, cómo lo has visto? Que ha dicho el míster Zidane que ha sido la hostia. Bueno, el pase también, ¿no? El pase de Carva también ha sido muy bueno, entonces no solo el gol, pero el trabajo de Bale también hay que felicitar a él porque has hecho un gran partido hoy. ¿Has visto echarse mano al gemelo y pedir el cambio? ¿Os habéis asustado? ¿Qué os ha dicho Bale? ¿Asustado? No, claro que Bale se le suena, claro que se asusta, pero a mí no me asustó tanto por tanto que ha trabajado hoy, se ha trabajado un montón, trabajó mucho, mucho, entonces normal que se canse, ¿no? Entonces hemos hablado con él ya y claro, está bien, es solo calambre y seguro que para domingo ya está. Casemiro, hace tres años haces un partidazo aquí entrando en la segunda parte, hoy de un nuevo partido de sobresaliente. ¿Cómo es de especial partidos como estos y escenarios como este? ¿El signo de una par para ti? Para mí, sin duda, el partido que he jugado aquí la última vez fue muy especial porque aquí he demostrado a la gente que yo puedo ser jugador del Madrid, ¿no? Entonces, sin duda que toda la vez que vengo aquí tengo un cariño muy grande por el estadio, por todo y claro, siempre con la gana de trabajar, el lugar de equipo, y lo que intenté hacer hoy. Con los problemas que hay de gol en el Real Madrid, con los que había, digo, de gol en el Real Madrid, de puntería, mejor dicho, ¿esto puede marcar un antes y un después en la temporada del Madrid este partido en un escenario como este? Bueno, yo lo que he dicho, nosotros estamos creando mucho, eso es fútbol, a lo mejor el balón no entra un día u otro, pero lo que he dicho también, Cristiano y Bel hoy se demostró que puede contar con ellos y son jugadores importantísimos para nosotros. Entonces, nosotros tenemos total confianza en nuestra parte de arriba y confiamos mucho en él, en ellos. ¿Lo pillas Plumilla? ¿Marco es Conó? ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Cristalería Chamberí. O mejor. No, 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 no.